Buenas noches, se abre la sesión. Señoras, señores, queridos amigos, queridos alumnos, continuamos hoy con la última conferencia sobre don Pedro Sainz Rodríguez, que va a pronunciar el excelentísimo señor don Miguel Ángel Garrido Gallardo. Bien, el profesor Garrido Gallardo es doctor en filología románica, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y catedrático de universidad. Ingresó en 1967 como becario en el Instituto Miguel de Cervantes de Filología Hispánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, integrándose en el equipo que preparaba la colección bibliográfica 24 diarios. Y fue profesor en la Cátedra de Gramática General y Crítica Literaria de la Universidad Complutense. Ganó sucesivamente plaza de colaborador e investigador científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la especialidad de teoría de la literatura. En los cursos 1979-1980 y 1980-1981, consiguió respectivamente los puestos de profesor agregado y catedrático de gramática general y crítica literaria de la Universidad de Sevilla, permaneciendo como doctor vinculado en el Instituto de Filología Hispánica para reincorporarse a continuación a sus tareas como investigador en activo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, así como a sus clases en la Universidad Complutense. Ha publicado numerosos trabajos. Tan solo me remitiré a los libros, que para mí son los siguientes. Voy a citar los quince más importantes. La estructura social en la teoría de la literatura. Novela y ensayo contemporáneos. Introducción a la teoría de la literatura. Literatura y sociedad en la España de Franco. Estudios de semiótica literaria. Teoría semiótica, lenguajes y textos hispánicos. Crítica semiológica de textos literarios hispánicos. La crisis de la literariedad. Teoría de los géneros literarios. Índices de revistas de literatura, 1-100. Mil libros de teoría de la literatura. La teoría literaria de Georgi Lukács. La musa de la retórica. Problemas y métodos de la ciencia de la literatura. Crítica literaria, la doctrina de Luisen Goldman. Y la moderna crítica literaria hispánica. Estos entre otros, ya digo. Por supuesto, hay que acompañar todo esto con un gran número de monografías, de artículos, presencia en congresos, etc. Pertenece a diversas sociedades científicas, nacionales e internacionales. Habiendo sido el primer presidente de la Asociación Española de Semiótica. Y siendo ahora mismo miembro directivo de la International Association for Semiotic Studies. También es director de la Comisión de Español de Diccionario Internacional de Términos Literarios. Y ha dictado cursos o conferencias en numerosos centros universitarios europeos y americanos. Vinculado a múltiples tareas editoriales de difusión científica. Es miembro del Consejo de Redacción de la Colección Bibliográfica Problemata-Semiótica de la Editorial Reichenberger. Kassel, Alemania. Y dirige Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Editorial Sintesis Madrid. E Idioma e Iberoamérica de la Fundación Mafre Madrid. Igualmente es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Atlántida-Madrid. Hispánica por Neniencia de Polonia, Letras Argentina, Lexis Perú, Semiosis México, Letras Hispánicas, bueno, hispanas, perdón, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y además el director de la revista de literatura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. El profesor Garrido Gallardo ha sido colegial de la Fundación Universitaria Española. Por lo tanto, nunca mejor dicho, está en su casa. Pero todos los participantes en este homenaje a don Pedro Sáenz Rodríguez están ligados o han estado ligados a la Fundación Universitaria Española. El ciclo que ahora concluye y cuyos diplomas se podrán recoger a partir del 20 de enero de 1999, pues va a ser cerrado por el profesor Garrido Gallardo con la conferencia Pedro Sáenz Rodríguez, Crítico Literario. Y paso la palabra al profesor Garrido Gallardo. Muchísimas gracias, Amancio. La verdad es que estar aquí, yo agradezco mucho a la Fundación Universitaria Española y agradezco mucho a don Amancio Lava de Andeira, que esta oportunidad de estar aquí, no en este mismo sitio, sino, yo no sé si es el piso tercero, derecho. Hace 30 años, 32 años, daba yo una conferencia. Entonces, en aquella conferencia, cuya fotografía conservo, tenía yo la boca, la fotografía se ve con la boca blanca, la comisura de los labios blancos del nerviosismo, pero eso sí, salvo eso, luego tenía un pelazo esculpido a navaja y realmente se era lo que se llamaba un guaperazo. Luego, 32 años después, fíjense ustedes cómo son las cosas, estoy aquí y he perdido la estética y también la vergüenza. Y claro, estoy en la fundación que me albergó durante los años de carrera, que es esta institución que ha tenido en dos fases, cual mejor, pero que en aquella en que había un grupo de colegiales, tenía un grupo de colegiales, pues ha hecho que le debamos, pues cuánto somos en nuestra vida profesional, una fundación como esta que nos llevaba cada año, cada verano a las mejores universidades extranjeras, que tenía en aquellos años, hablo de los años 60, un presupuesto de 300.000 pesetas para libro, donde disponíamos de colecciones entonces absolutamente inalcanzables, como por ejemplo el Pauli Bisoba, que me figuro que seguirá estando en los fondos de la fundación. En fin, y además que vivíamos entre unos jarrones, una colección de jarrones chinos magníficos, que en fin, lo único que tenían de defecto es que se rompían, y Alfredo Hermenegildo, hoy catedrático en Canadá, pues se cayó con lo gordo que era encima de uno y lo hizo añicos. Luego, con mucho cuidado, parece que se pudo reconstruir y también me seguro que estará en el patrimonio de la fundación. Pero la verdad es que hoy quiere la casualidad, y la casualidad va a ser una hipótesis que voy a barajar como importante en esta valoración de don Pedro VI Rodríguez como crítico literario, que hizo la casualidad que yo estuviera aquí, en la Fundación Universitaria Española, y que hoy clausure este ciclo en el que puedo dar testimonio de una primera realidad. ¿Cuál es, en último término, por qué don Pedro VI Rodríguez vino a la Fundación Universitaria Española, llegó a ser director de la Fundación Universitaria Española, y tuvo la oportunidad de culminar alguna de sus grandes obras, la edición de la literatura arcética y mística, la gran antología, que había sido la ilusión de su vida. Iba a Portugal y don Pedro decía, estoy escribiendo la historia de la literatura arcética y mística. En fin, él había escrito, lo veremos, aquella introducción, que luego ha sido recuperada recientemente en Espasa Calpe, y que fue premio nacional en 1927, y sobre ese esquema, al que se mantuvo fiel durante toda su vida, quería hacer esa gran obra de dar a conocer una parte del corpus literario, también hablaremos luego de ello, del corpus literario español, que no era conocido, en el que los críticos no se habían fijado. Llegaba uno a su casa de Portugal y decía, capítulo primero, los antecedentes de la mística en Alemania, desde este estante hasta aquí, aquí, aquí termina. Capítulo segundo, la mística franciscana, empieza aquí, se sube por aquí, y se iba viendo el libro a través, a lo largo de los muros de su casa. Bien, pues eso, ponerlo a disposición y en estado de vigilia, lo pudo hacer, como tantas otras cosas, en la Fundación Universitaria Española. Y lo pudo hacer en aquellos años en que don Pedro había marchado al exilio, estaba en Portugal, y su cátedra de bibliografía, bibliología, se llamó en la titulación de la Universidad de Madrid, estaba vacante y estuvo vacante, durante años y años, hasta su edad de jubilación, que es cuando se sacó, se sacó a concurso oposición, y la ganó don José Simón Díaz. En aquellos tiempos en que la Universidad Española se había dejado de hablar de él, en esta casa, en esta casa, se hablaba, se hablaba de él constantemente. Porque el director de esta casa era un catedrático de literatura española y luego de literatura hispanoamericana, verdaderamente entrañable, que es don Luis Morales Oliver. Don Luis Morales Oliver, que era el, en fin, era el gran maestro de la conferencia. Desde luego, podría dar una conferencia, tenía muchos saberes, pero podía dar una conferencia sin ningún saber. Esto que me estoy atribuyendo a mí mismo, que a lo mejor lo aprendí también de don Luis. Don Luis era un hombre que, si le encargaba una conferencia cualquiera, tenía una memoria prodigiosa, se iba al espasa, entonces leía el artículo en el espasa, llegaba sin papeles, lo profería, entre la admiración del público, con una cierta entonación especial que tenía, no es verdad, entre la admiración del público. Hasta tal punto, don Luis era así, que en una ocasión fue a dar una conferencia, llegó aquí al piso, arriba del tercero, y dice, vengo muy contento, Miguel Ángel, porque vengo de dar una conferencia en Écija sobre la llegada de San Pablo a Écija. Yo le pregunté, don Luis, ¿es que San Pablo estuvo alguna vez en Écija? Dice, seguramente no, pero me han pagado 10.000 pesetas. Aquel hombre, Morales Oliver, que se sabía de memoria la antología de poetas líricos de Menéndez Pelayo, literalmente de memoria, tenía dos grandes devociones. Una, el mismísimo Menéndez Pelayo, y otra, don Pedro Sáenz Rodríguez, del que él decía, y para él era el colmo de la ponderación, es que es otro Menéndez Pelayo. No conoce a don Pedro Sáenz, es Menéndez Pelayo revivivo. De manera que, que en esta casa, cuando llegó un momento de crisis, una crisis en la que tuve toda la culpa, yo hoy, viéndolo con perspectiva, toda la culpa. Éramos unos cuantos niñatos, que en fin, en los años 60, con aquel clima de lo que luego se llamó el 68, entonces nos pusimos en plan intolerante, con una señora encantadora, como era doña Carmen Antón, y que ponía la mejor buena voluntad en la administración de este patrimonio, que dejó doña Jesús Alara, y don Antonio Oliva, pues nos pusimos en mal plan y nos tuvieron que echar. En fin, me echaron a mí y luego a los demás porque se solidarizaron conmigo. No, no, esta es la pura verdad, pero de aquella expulsión, que es historia, en fin, que fue para mucho bien, ha salido, salió, pues, el tener que plantearse, bueno, y con este patrimonio, según la voluntad de los fundadores, ¿qué hacemos? Vamos a convertirlo en un centro de cultura que mantenga viva una determinada identidad que era la de la fundación. En estas tarjetas de invitación que ustedes han recibido, tienen un escudo que dice Subalitum fide in altum progrediar, que decía don Luis Morales Oliver, y es, concretamente, es super maris aquas in nadie eclesie, subalitum fide in altum progrediar. Pues, según esa identidad, vamos a mantener, vamos a rescatar todo un legado que es el legado de la cultura nacional y la cultura católica con todos los matices que mirando, y esto también lo diré al final de estas palabras, que mirando desde el final del siglo XX haya que poner a una opción cultural como esa. Y claro está, por esa serie de casualidades, por esas afortunadas vistas desde hoy casualidades, el día que me dijeron ir tú a la calle, a mí me parecía que era una catástrofe, a los más jóvenes, por eso les puedo decir que nunca se sabe en esta vida, pensaron, don Luis Morales Oliver empezó a pensar en don Pedro VI Rodríguez, y luego cuando volvió a España empezó a don Pedro VI Rodríguez, que inmediatamente se incorporó y en dos años yo creo que pasó a ser director de esta fundación. Y don Pedro trajo a la fundación las ideas que habían sido las ideas de toda su vida. No voy yo a iniciar, como si fuera una conferencia única sería obligado en un homenaje, no voy a iniciar yo esta exposición con una semblanza porque otros aspectos de su biografía ya la han realizado los que me han precedido en el uso de la palabra y porque tienen todos ustedes una semblanza magnífica de don Amancio, escrita por don Amancio la bandeira en la revista de estudios hispánicos de la Universidad de Alabama, el número, concretamente, el número 13-3 de 1979 donde con mucha más autoridad que yo porque además él ha sido un colaborador directo y devoto de don Pedro durante todos estos años en esa inmensa labor que ha realizado pues con mucha más autoridad y con conocimiento directo y de primera mano la ha realizado, ha vertido esa experiencia en el artículo que les cito. La opción crítico-literaria de don Pedro Sáy y Rodríguez tiene que ver mucho con otra casualidad, sin duda con otra casualidad. Está demostrado, está más que demostrado que uno en su vida profesional, salvo rarísimas excepciones, lo que hace es una y otra vez su tesis doctoral. Hace una y otra vez su tesis doctoral porque es aquello que aquella investigación que ha abordado cuando no se tienen otras obligaciones en la que ha puesto los cinco sentidos, tras la que se juegan las habichuelas y en la medida en que a uno la vida le va a eso que se suele llamar bien, empieza a desparramarse en mil ocupaciones, en atender solicitudes de muy diverso tipo y lo que queda ahí de más sólido de años dedicados solo al estudio es la tesis doctoral, con lo cual uno en toda su vida está reescribiendo, adaptando, ampliando, sacando consecuencias, sacando frutos de su tesis doctoral. Esto es algo que se puede decir que es casi universal. Y desde luego don Pedro José y Rodríguez empieza con su tesis doctoral una línea que ha seguido durante toda su vida. Como ustedes saben me estoy refiriendo a un libro titulado Estudios sobre la historia de la crítica literaria en España Don Bartolomé José Gallardo y la crítica literaria de su tiempo que fue publicada en la Revue Hispanic número 51 que se publicó como libro pero como un libro como tirada aparte de una separata de una separata de cerca de 400 páginas editada con un pie imprenta de Nueva York y París en 1921 y que ahora tienen ustedes puesta de nuevo a disposición en la Fundación Universitaria Española en 1985 esa esa tesis doctoral refleja un modo de trabajar que no va a abandonar en toda su vida y que me va a permitir al hilo de esta historia de la crítica literaria en España publicada en Tauros de forma póstuma me va a permitir sacar a la luz lo que me parece que son las características de la crítica literaria de don Pedro Seix Rodríguez y tengo que empezar diciendo que el título de crítica literaria si lo tomamos desde la perspectiva de este final de siglo tiene que ser reinterpretado en efecto cuando don Pedro Seix Rodríguez escribe este desarrollo de la tesis doctoral en la primera mitad del siglo XX es un gran crítico uno de los grandes críticos uno de los grandes estudiosos de la literatura diremos enseguida de la primera mitad del siglo XX crítica literaria significa con la etimología de Krine y Huzgar significa estudios literarios académicos en general desde luego a partir de los años 50 cuando se instaura también en Norteamérica como disciplina la teoría de la literatura que se llama el ambiente de los países en el mundo académico de los países románicos crítica literaria hay ya una en fin se implanta una terminología en la que crítica literaria significa otra cosa los alemanes en torno a los años 50 no hay más que evocar el libro de Hermatinger distinguen entre literatur wissensatz ciencia de la literatura y literatur kritik crítica literaria a la vez ciencia de la literatura significa estudios académicos de literatura de raíz teórica de raíz teórica y literatur kritik significa lo que en algún momento don Pedro Seir Rodríguez en algún momento de su obra califica como crítica militante esa crítica militante a la que él fue invitado reiteradamente y que una y otra vez se negó a realizar porque dijo que cada uno debía seguir su temperamento y él es un hombre de la crítica que desde la perspectiva de hoy llamaríamos erudita bibliográfica y documental bien pues crítica crítica literaria hay que entenderla o don Pedro Seir Rodríguez crítico literario hay que entenderlo como don Pedro Seir Rodríguez estudioso de la literatura y me propongo explicar cuál es su itinerario como estudioso de la literatura cuál es su concepción dominante como estudioso de la literatura de una de una forma que me parece que a él le gustaría de una forma que no va a ser o que desde luego pretende no ser simplemente encomiástica a nadie admiró más en el mundo desde el punto de vista de su profesión de su afición y de su vida en este libro recordarán ustedes que Lázaro Carreter comenta en el prólogo que fue a visitarlo a Lisboa pues buscando era un profesor joven inquieto buscando opiniones políticas de un hombre del círculo de don Juan que entonces significaba otra cosa que significa hoy también porque en fin es propio de las lenguas el cambiar e iba buscando eso y se encontró que con una persona que al estar hablando con un filólogo que tenía delante un filólogo y que lo que le preguntó es sobre bibliografía y lo que comentó una vez más como a todo el que pasaba por allí de este mundo de este campo del saber los proyectos que tenía por hacer y lo ilusionado que estaba con esos proyectos pues bien digo que a nadie admiraba más que a Menéndez Pelayo Pedro Sey Rodríguez y dice de él de dos maneras igualmente reprobables podemos hoy enfrentarnos con la obra de Menéndez Pelayo la de aquellos que exhiben con petulancia cualquier error de hecho o de criterio que encuentran en ella como si al hacerlo adquiriesen una patente de sabiduría una un modo de encarar que no acepta don Pedro y la de aquellos otros que de espalda a los progresos de la investigación histórica creen intachable e indiscutible cuanto escribió el maestro ciertamente cada uno somos hijos de nuestra época y ciertamente don Pedro es hijo de su época y en su época insisto la primera mitad del siglo XX hace una aportación fundamental pero dentro del paradigma del cuadro de los modelos epistemológicos diríamos hoy propios de su profesión propios de su coine de su grupo profesoral y académico recientemente ha sido en estos años pasado un éxito clamoroso el don Juan de Anson o de Anson y en el don Juan de Anson en el don Juan de Anson han podido leer ustedes una recreación literaturizada de don Pedro 6 Rodríguez don Pedro 6 Rodríguez aparece allí como una persona que 30 años antes puede saber en cómo se va a resfriar el monarca 30 años después no es esto lo que vamos a decir aquí sino más bien algo más humano pero no menos engrandecedor porque es por humano absolutamente real don Pedro encara los estudios literarios con las no con las limitaciones sino con insisto las claves de su tiempo y hoy necesitamos revitalizar su herencia y reinterpretar su aportación porque la postura de don de don Pedro es un alegato contra la retórica es un alegato contra la retórica hasta llegar a la historia lo que viene a decir en resumen a lo largo de las de las páginas de las cerca de 400 páginas de la historia de la crítica literaria en España es que todos los males de los estudios literarios se derivan del predominio en nuestra historia de la retórica que a pesar de la existencia de la retórica con de en por sin sobre tras la retórica se ha podido hacer historia literaria que es verdaderamente lo científico y que lo que queda por hacer es llevar a cabo el magno programa de don Marcelino Menéndez y Pelayo cosa en la que tenía en la que tenía muchísima razón Damas Alonso también dijo en los años 50 cómo la obra de don Marcelino Menéndez y Pelayo supone el gran diseño de desarrollo de una historia de la literatura nacional don Pedro C. Rodríguez como veremos a lo largo al hilo de estas páginas una y otra vez evoca los criterios que son criterios de Amador de los Ríos que son criterios sobre todo de don Marcelino Menéndez y Pelayo a quien proclama a quien proclama su maestro y mentor no me parece que no en vano este seminario se llama también Menéndez y Pelayo tampoco todo es casualidad y nada es casualidad y decía yo lo de la casualidad antes porque ciertamente que don Pedro haga una obra una tesis doctoral como la de Gallardo o sobre Gallardo lo hace porque había encontrado unos materiales porque como ustedes saben aquí hay familiares que tuvo acceso a su biblioteca y sobre todo a sus riquísimas colecciones de papeletas lo hace por eso pero lo hace también eso es posible porque en aquella época a llegar la documentación que no estaba disponible era la labor imprescindible para la realización de uno de los estudios de literatura española poner traer al conocimiento general lo que se calificaba de época de época oscura los estudios de literatura medieval resultaba para todo el grupo profesional una labor imprescindible por otra parte don Pedro no podía entender la retórica de otra manera que como preceptiva don Pedro nace en el 98 o sea que estamos en el año de su centenario don Pedro nace en el 98 y como saben ustedes a finales del siglo 20 la retórica había sido barrida de la cultura de la más bien de la institución académica es mejor decir de la institución académica europea y la retórica había sido barrida de la institución académica europea porque se había convertido en una preceptiva es decir se había pensado y enseguida nos lo recordará don Pedro que si un autor y esto es muy por eso dedica mucho tiempo al 18 mucho espacio al 18 que si un autor ha escrito una obra que merece la pena que lo convierte en un clásico y podemos deducir de la lectura de esa obra las claves con las cuales esa obra ha sido elaborada bastará enseñar esas claves en forma de receta de recetario de preceptos de preceptiva para que otros los alumnos puedan volver a realizar obras meritoria y esto no es así y don Pedro Sainz sabía perfectamente que esto no era así y no es así hablaba antes de que es propio del todo lenguaje el cambio lingüístico pertenece a la esencia de todo lenguaje de la lengua natural e idioma pero en fin a todo lo que llamamos desde la semiótica lenguaje es decir a toda cultura porque no sé podría ser atractivo el neologismo pero el neologismo de un siglo es arcaísmo en el siglo siguiente no, no no se trata de dar recetas recetas mecánicas y cuando se dan recetas mecánicas y se cree que a través de las recetas o a partir de las recetas mecánicas es como hay que crear la literatura que ocurre que se le están cortando las alas a la creación que se le están cortando las alas a la literatura que se está imposibilitando eso que dijo alguien de la literatura que consistía básicamente en poner junta dos palabras que antes nunca lo estuvieron y contra esto es contra lo que se revela don Pedro don Pedro está hablando de una retórica como oratoria que se emplea para los textos literarios porque aquellos mecanismos que sirven para hacer atractivo un discurso con una finalidad persuasiva también puede servir para hacerlo atractivo con una finalidad estética o de fruición se opone también a una a una poética retórica en cuanto que esa esa poética no trata de la inspiración de los principios de la antropología en la que se basa esa experiencia que es como la chispa que dará lugar después a la obra literaria sino que no es más que un recetario en vez de general y aplicado a la literatura un recetario aplicado a la fabricación si se puede hablar así de textos literarios y dentro de ella de él hablará de una retórica también de esa retórica la más conocida y la más mecánica de todas dicho sea sin ningún tono peyorativo para la disciplina que es la métrica pues bien el recorrido que él hace por la historia de la crítica literaria en España que ya sabemos que hemos de entender como historia de los estudios literarios en España es un recorrido que tiene este laitmotiv que ya sabemos y cuyas claves sucintamente me parece que le he expuesto hay que ir de la retórica a la historia de la literatura porque justamente cuando los estudios de la literatura han sido retórica lo único que han hecho es no dar a conocer los textos los textos tal como son sino darlos a conocer a través de unos prejuicios que los deforman y además han impedido el crecimiento y el desarrollo de la propia literatura nacional y hay que ir hacia la historia porque la historia es sencillamente contar y tal como él la entiende contar resumir apostillar las grandes obras por una u otra razón grande del acervo del canon cultural de la cultura de la cultura nacional también para él de una manera muy expresiva como para Menéndez Perallo porque ellos entendían en ese sentido que tiene que ver con la Fallgeist con el espíritu del pueblo la literatura como producto de una unidad quizás hoy bastante presunta que llamamos España esta 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 tesis es si vamos ahora siguiendo los capítulos muy sucintamente para no pasarnos de la hora sino utilizar estrictamente los minutos que amablemente me ha concedido Don Amancio yendo capítulo a capítulo lo que esto es como ilustra Don Pedro esta tesis así es como ilustra Don Pedro esta tesis empieza con un capítulo que se llama retórica e historia en la que o en el que perdón lo que viene a poner de relieve y a subrayar es la barbaridad que resulta las reglas de las tres unidades teniendo en cuenta lo grande que es nuestra comedia nacional nuestro teatro nacional que llamamos comedia en realidad el subrayado que Don Pedro hace del carácter renacentista de las unidades del origen renacentista de las unidades es absolutamente exacto el viejo Aristóteles no tiene culpa de nada lo dice tímidamente Don Pedro y me complace subrayarlo ahora a mí aquí no tiene culpa de nada Aristóteles concibe en su poética que como saben ustedes se llama poética porque en los libros de entonces no tenían título y se denominaban con la primera palabra peripoyétiques en torno a la creación hecha con palabras acaece dice Aristóteles que hasta hoy no se ha encontrado un nombre singular es lo que a partir del 19 le llamamos literatura 18-19 le llamamos literatura en la poética de Aristóteles lo que se hace es lo que hace el sensato Aristóteles es atenerse sobriamente a las obras que tiene delante a las grandes obras atribuidas a Homero a las epopeyas homéricas a esquilos, sófocles e eurípides y decir esto que tenemos delante está construida de tal y de igual manera de ahí porque confundiendo dice muy bien don Pedro ese principio de la mimesis de la imitatio naturae que se diría después de que toda literatura consiste en contar acciones de los seres humanos reales o fingidas en realidad la literatura es en fin la definición mejor de literatura es si dejamos aparte la lírica como la dejaba Aristóteles es decir que hay unos seres humanos que le gustan contar cosas y hay otros seres humanos a los que nos gusta que nos las cuenten esta es la verdad pues esa imitación de los seres humanos en acción en acción y no activos porque se acaba de publicar un diccionario en España que traduce Aristóteles de la traducción alemana y como sabe alemán el traductor pero no sabe poética pensaba que lo que dice es que eran hombres activos ejecutivos no no existían en la época de Aristóteles es de las acciones de los seres humanos lo que quiere decir Aristóteles de los seres humanos en acción pues bien la imitación de los seres humanos en acción es un principio muy plausible para definir lo que es lo que hoy llamamos en literatura la imitación de los autores es justamente simplificando como estoy haciendo aquí para constreñir todo en el tiempo es simplemente lo que antes decía la hipótesis que antes decía de cómo si repetimos las recetas del autor clásico nosotros podremos hacer literatura como la imitación se difunde fundamentalmente no únicamente sin olvidar nunca lo otro con muchos matices estamos hablando estamos hablando de una historia de 26 siglos pero en fin como se repite fundamentalmente como imitación de los autores en el sentido de recetario y receptiva resulta que llegamos a esa triple unidad de acción tiempo y lugar que da ocasión a esa enorme polémica que dura siglos sobre las unidades y que se en el teatro y que se resuelve de dos maneras una diciendo lo de las unidades no vale para nada y me importa un pimiento las unidades dos diciendo vea como si bien se mira esta obra de teatro que a usted le gusta se somete a las tres unidades sería otra conferencia es algo muy interesante en la historia de nuestra teoría y práctica literaria simplemente decir que Saint Rodrígue pone como ejemplo en este primer capítulo la polémica del teatro para decir ven ustedes como por el lado de la retórica no llegamos a ningunas partes este mito termina diciendo ha sido durante más de un siglo una especie de tabú un siglo habrá ya de su siglo anterior a él para los espíritus más libres y cultivados de Europa después tenemos los capítulos dos o tres que titula los primitivos donde se refiere los primitivos a Enrique de Aragón y de Villena el arte de trobar al marqués de Santillana al bachiller Alfonso de la Torre a Juan de la Encina es decir pone de relieve porque en el momento en que él escribe esto en primera redacción era muy poco conocido aquellas primeras poéticas que son efectivamente poéticas de corte de corte retórico y pasa a un capítulo fundamental el capítulo 3 sobre el humanismo el capítulo 3 sobre el humanismo en el que se refiere Alfonso García Matamoros tampoco me voy a detener en la obra de Alfonso García Matamoros entre los entre los oyentes hay un especialista en el autor y que ha dedicado parte de un libro a este autor que además tiene una tesis doctoral inédita de una parte de su obra presentada hace pocos años en la Universidad de Sevilla y hace unos pocos años más otra de Priago Lorente en la Universidad de Murcia este García Matamoros desconocido virtualmente cuando está escribiendo de él don Pedro Sainz Rodríguez y hoy una referencia en la recuperación de estas retóricas del siglo XVI pero habla de este García Matamoros como habla de Cipriano de la Huerga como habla de Arias Montano en fin otro mundo que luego diré al final porque me parece importantísimo para los estudios de literatura en el final del siglo XX pero habla digo subrayando un aspecto que al que tendría yo que decir sí pero dice los proyectos del humanismo en estos proyectos del humanismo son interesantes justamente por cuanto sus ejemplos los ejemplos que llegan las obras que citan las obras que citan ya de la cultura contemporánea las obras que citan literarias no son resultado de los preceptos retóricos es decir en este camino de la retórica hasta la historia de la literatura o contra la retórica y por la historia de la literatura lo que viene a decir don Pedro es estos grandes autores de retóricas del humanismo español como saben ustedes la mayoría de ellas es escrita en latín estos grandes autores de las retóricas del humanismo español son importantes porque a pesar de su prejuicio retórico nos allegan nos allegan obras literarias que nos sirven para esa recuperación del corpus erudito documental histórico que tenemos que construir y fíjense ustedes que en esta apreciación de don Pedro hay algo que resulta muy interesante aunque en el momento en que él le escribía sin duda no se diera cuenta de ello y es que frente a los que piensa que la retórica puede servir para estudiar las obras literarias porque se supone que el autor de la obra literaria habrá seguido los dictados de aprendido en la escuela de lo que el dictado de lo que ha aprendido en la escuela la verdad es que la teoría literaria va por un lado y la práctica literaria va por otro que claro está como el viejo Aristóteles la buena teoría literaria en la que se saca a posteriori para esclarecer lo que hay delante pero que la teoría que la literatura no es resultado insisto una vez más de una receta pues esto en él lo pone de relieve con otra finalidad es para decir en esta bibliografía tan importante del humanismo español en realidad hay un camino hacia la historia literaria y hay un camino hacia la historia literaria porque aún sin saberlos ellos están dándonos los documentos que no tienen nada que ver con los preceptos el capítulo cuarto lo dedica a bibliografía claro está lo dedica a bibliografía porque él en su experiencia personal no digo ya como catedrático de la disciplina en su experiencia personal desde su tesis doctoral lo que él ha concebido de verdad como una labor del estudioso de la literatura es la de entregar a la comunidad de los estudiosos y de ahí me figuro al cuerpo educativo de un país del sistema de educación de un país entregar las papeletas que se decía entonces hoy tendrían que ser los listados de ordenador o los disquetes las papeletas que dan cuenta de lo que hay ahí y no se conoce de lo que he encontrado espigando en los bibliógrafos que me han precedido y espigando sobre todo en los archivos y los legados en las bibliotecas dentro de esta de este apartado de la bibliografía habla de Valerio Andrés Tassandro habla de Andrés Shorx habla sobre todo de Nicolás Antonio habla de Nicolás Antonio y la biblioteca Betus y la biblioteca Nova que justamente lo que hacen es con unas fichas muy convencionales Sainz Rodríguez lo dice con unas fichas muy convencionales que viene a viene a ser frases hechas humanísticas dedicada a cada una de las obras pero lo que viene a hacer es el gran catálogo del corpus del corpus español ese gran catálogo del corpus español que es especialmente importante hay aquí un aspecto en el que don Pedro no se pudo detener por supuesto no podía ni preverlo en aquel momento y que es un debate de final de siglo que es el cano porque que es la literatura en nuestro caso la literatura española la literatura como como hacemos la frontera de lo que es literatura española y no me estoy refiriendo ya a un problema que él trata marginalmente y trató mucho Menéndez Pelayo si debíamos considerar o no la literatura de los hispanolatinos como española porque partían del prejuicio de eso de una España como entidad desde la eternidad etcétera etcétera no no sino que metemos y que dejamos de meter en el canon de la literatura española yo he dicho muchas veces que el peligro de la bibliografía este iba en lo siguiente que unos de ustedes vayámonos a la más rabiosa actualidad que unos de ustedes un licenciado en el paro que quiere hacer la tesis doctoral para distraerse mientras encuentra un trabajo de de taxista el otro día el otro día iba a la facultad y ya tengo estudiado cómo explicar porque no es fácil explicar cómo se va el edificio al taxista yo tengo muy estudiado cómo explicarle al taxista cómo se va el edificio y la taxista a las 8 de la mañana me coge y le digo mire vamos al edificio B de letras yo le explico verá y cuando voy a decir verá me dice no 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 verá no se preocupe lo sé perfectamente soy licenciado en filología licenciado en filología y he estado yendo por ahí 5 años bien pues digo que la taxista ha optado por una solución mejor pero pero hay quien dice pues voy a hacer la tesis doctoral y entonces le va al profesor y le dice quiero hacer una tesis doctoral sobre Cervantes el profesor le dice pero Cervantes Cervantes ¿qué me estás diciendo? no le digo ya una bibliografía son miles de títulos una bibliografía no la bibliografía de bibliografías de Simón Díaz otro gran admirador de Don Pedro otro gran bibliógrafo el que me daba clase de bibliografía aquí mismo solo la bibliografía de bibliografías eso es una bibliografía de más de 200 páginas pero además no se va viendo dónde en relación y qué autonomía te va a pagar luego la edición de la tesis ¿eh? ¿quién te la va a pagar? tienes que buscar tienes que buscar pues un autor que sea de una autonomía y que no esté trabajado pues qué diría yo ¿no? qué diría yo pues Fray Diego Tadeo González una monografía sobre el murciélago alevoso entonces se pone uno y hace la monografía sobre el murciélago alevoso espero que no haya ninguna monografía porque una vez me pasó con otro ejemplo y al final me quería pegar una señora pido disculpas se hace la monografía sobre sobre el murciélago alevoso yo el murciélago alevoso aunque viene en algunas antologías no lo considero mucho literariamente hablando recuerdan ustedes es aquel murciélago que picó el infame a la dulce filis ¿no? de Fray Diego Tadeo González bueno pues se hace la tesis y hecha esa tesis la mandan por ejemplo para ponerme y echarme yo la culpa a la bibliografía de revista de literatura ahora y ahora va a salir en en soporte mecánico pero da igual la misma bibliografía entonces se mete Diego Tadeo González Fray Diego murciélago alevoso después cuando se hace la recopilación para publicar una bibliografía de la literatura española ha salido en ese elenco se convierte en un autor y aquí como Fray Diego Tadeo González sin comerlo ni beberlo se convierte en un autor literario pues bien justamente las bibliografías el problema que entraña es el de los límites que es una bibliografía literaria o hoy diríamos que es el cano que es el cano la verdad es que la la verdad es que don Pedro C. Rodríguez que está en esa línea de la de la erudición tradicional no se podría plantear no se podría plantear esa pregunta pero de nuevo lo atisba y lo atisba cuando dice bien la biblioteca de Nicolás Antonio es ese gran repertorio absolutamente imprescindible de nuestra de nuestra cultura pero habría que repensarla de manera que pues esos esos fichas que se dan allí no sean más que como digo unas fichas con unos comentarios convencionales esta biblioteca era imprescindible el traducirla se debe a su mérito al mérito de don Pedro el haberlo subrayado así una y otra vez en el consejo estuvimos a punto en un momento de traducirla pero el que se encargó de traducirla pues es una persona que es una gran persona pero que no tiene gran amor al trabajo y aunque le habían adelantado un millón prefirió antes que traducirla devolver el millón al editor pero como todos ustedes saben y si no yo lo subrayo ahora la Fundación Universitaria Española la acaba de sacar yo sabía que le iba a sacar y le iba a dar como primicia y don Amancio me ha dicho que primicia ni que nada si ya están las librerías no la he visto todavía en ninguna librería pero ahí está es una gran aportación al corpus de nuestra cultura digamos no de la literatura de nuestra cultura española vienen luego lo que él llama los restauradores de la tradición Majans Majans y de nuevo se enfrenta con la retórica la retórica de Majans y viene y viene a decir que claro que es importante porque en realidad no es una retórica porque resulta que ahí se habla de la historia literaria diciendo cuáles son los libros buenos y cuáles los malos su método estilo y uso los géneros e ingenio de los autores en los medios de promover un adelantamiento él ve en Majans claramente un principio de historia de la literatura habla de Cerda y Rico en realidad en estos capítulos está hablando del nacimiento de la historia literal de nuevo le puedo remitir al capítulo correspondiente de Álvarez Barrientos en la historia de la literatura que está publicando ahora Espasa Espasa Calpe donde ustedes van a encontrar cuál es el conjunto de problemas de esto que podemos llamar con rigor el nacimiento de la historia de la literatura nacimiento de la historia de la literatura digo no sé si lo he dicho es la historia que dirige en general García de la Concha nacimiento de la historia de la literatura que en la que ve don Pedro Sey Rodríguez una vía a lo que considera debe ser el fin natural de ese proceso si el proceso se empezaba contra la retórica porque justamente el principio del siglo XX tenía que ir contra la retórica entendida como preceptiva él entiende que en el 18-19 se empieza a dar ya se empieza a dar un giro en las investigaciones literarias que van a llevar a la historia de la literatura esa historia de la literatura con una base documental imprescindible el romanticismo por otra razón es en el capítulo 9 es alabado por don Pedro en la medida en que el romanticismo niega las reglas como principio generador de la literatura está dejando sin base y eso pasó históricamente está dejando sin base la retórica como preceptiva por consiguiente qué es lo que cabe hacer con la literatura historiarla fíjense que esto es tan sumamente así que en las huellas de la historia queda perfectamente marcado la junta de ampliación de estudio que supone en los años 10 y 20 el despegue científico de España crea un centro de estudios históricos que confía a Ramón Menéndez Pidal el centro de estudios históricos que dirige don Ramón Menéndez Pidal no era un centro donde se hacía historia también se hacía historia y ahí estaba Américo Castro que hacía de las dos cosas y de alguna manera ha conectado Sánchez Albonó pero ahí estaba Navarro Tomás o ahí estaba Salinas o ahí estaba de alumno muy jovencito La Pesa ahí estaba don Damaso Alonso que son los grandes de la filología ¿por qué se llama centro de estudios históricos? porque se considera que en humanidades lo único que cabe hacer desde un punto de vista académico en esos momentos se considera que es historiar luego la investigación en humanidades se tiene que llamar se tiene que rotular con el título de centro de estudios históricos en ese paradigma es en el que lógicamente se encuentra instalado don Pedro siendo ideológicamente estando ideológicamente tan lejano en aquellos momentos de lo que suponía ideológicamente esta institución cosa que ahora no nos interesa sigue por los eruditos que estudian la edad media y considera una vez más con este leitmotiv la importancia que tiene estudiar los autores de la edad media española justamente porque en la edad media las obras aunque sea por primitivismo van por un lado y la retórica muy esclerotizada en estos siglos oscuros va por otro a continuación comenta comenta las antologías comenta las antologías y alaba las antologías me estoy refiriendo a lo de López no marchena etcétera alaba las antologías como otra de las vías por las que allegamos ese corpus y llega al final a la escuela de Gallardo que es de la que nosotros partíamos al inicio de esta conferencia y así un flujo y a hablar de sus dos grandes maestros José Amador de los Ríos y sobre todo don Marcelino Menéndez y Pelayo don Marcelino Menéndez y Pelayo en una gran medida sostiene las ideas que hemos visto luego transmutadas en don Pedro Cerro pero en fin don Menéndez y Pelayo a algunos de ustedes le volveré a hablar dentro de unos meses y no era cuestión de meternos en estos en estos vericuetos porque de don Marcelino hace casi casi un resumen exhaustivo valga la la paradoja al final del libro de historia de la crítica literaria que estamos considerando en fin como conclusión yo quisiera decirles a ustedes le he pretendido decir a ustedes que don Pedro Seis Rodríguez es una luminaria de los estudios de la literatura no de la crítica literaria en el sentido que lo entendemos pero si de los estudios de la literatura de la primera mitad del siglo XX fue en eso un hombre de su época se mantuvo fiel a los principios que había aprendido de Menéndez Pelayo y los conservó con vigor si ciertamente en su ataque a la retórica en hoy le podríamos decir que existe una poética que no es retórica y que hay una retórica que no es preceptiva de todas maneras cuánto aporta desde su propia identidad y coherencia al mundo de nuestra cultura los proyectos de humanismo las ediciones de los grandes humanistas de las retóricas del siglo XVI a las que de las que antes he hablado y que ahora están en marcha por todas partes y también en el grupo en el que trabajo en el Consejo de Investigación de Científica en estos momentos tienen en esta obra y en la obra en conjunto de don Pedro una clara llamada de atención los criterios sobre la clásica oposición de la poética natura arts el poeta el autor el literato que diríamos hoy nace o se hace están tratados con una con una gran clarividencia habría hoy que poner al día debatir cuál es el sentido actuar de las relaciones entre estudio literario e ideología tan propias de don Pedro tan propias de don Marcelino y que en el curso sobre don Marcelino podremos abordar pero desde luego hay que decir que al final del siglo XX y aunque la segunda mitad podríamos llamarle mitad amaso la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por una vuelta la retórica vuelta que es fortísima por razones que ahora mismo ya no puedo comentar pero que es fortísima hasta el final del siglo se caracteriza también por lo que llaman el nuevo historicismo grosso modo por la necesidad de volver a la historia de la literatura en realidad una vez más ocurre ocurre aquello que ya señaló hace tanto tiempo Leibniz en general los estudiosos aciertan en lo que afirman y yerran en lo que niegan cuando uno descubre una beta poderosa se enamora de ella y le saca todo su esplendor y a la vez propendemos porque los humanos somos así a negar cualquier virtualidad aquello que no está en nuestro campo Don Pedro le tocó la etapa del siglo XX la primera mitad del siglo XX en que había que decir vamos a la historia de la literatura después de la segunda mitad del siglo XX se puso de moda de tal manera las claves teóricas claves teóricas que son imposibles si no tenemos literatura cómo vas a hacer teoría de literatura si no sabes nada de literatura sobre qué teorizas que llegó a convertir una gran parte de nuestro mundo académico en un galimatías indescizable ininteligible y como diría Luis Landero Inane a final del siglo XX y de toda esta inflación de la teoría de la segunda mitad del siglo XX hay que decir hay que volver a la historia y hay que desarrollar todo lo que queda por desarrollar del proyecto de don Marcelino Menéndez y Pelacho ciertamente podremos decir hoy ya eso no nos tiene que llevar de nuevo a un golpe de péndulo y a despreciar a la retórica o a despreciar a la teoría en definitiva hay que mantener una posición equilibrada y para mantener esa posición equilibrada tenemos muchos muchísimos elementos en la obra de don Pedro Sainz Rodríguez queda un último aspecto que deliberadamente no he tratado pero que tiene que ver con todo lo que hemos dicho aquí su ingente labor para rescatar la literatura espiritual española lo que él llamaba ascética y mística de tal manera eso es la otra gran labor de don Pedro que deliberadamente he mutilado la conferencia para referirme a crítico literario en el sentido más estricto que se le podía dar a esta expresión pero sería un olvido imperdonable si dejáramos de señalar aquí que su gran aportación no es solo en esta me atrevo a decir no solo ni principalmente esta sería la segunda su gran aportación es la llamada de atención que hace y el estudio el estudio original y fundante que hace sobre lo que tendrá que ser una completa historia de la literatura espiritual española estamos sin duda entre uno de los más grandes probablemente el más grande de los estudiosos de la literatura de la primera mitad del siglo XX muchas gracias se levanta la sesión buenas noches